No soporto verte con él, no te valora ni te quiere No soporto verte con él, no te valora ni te quiere Mientras yo te espero y te doy consuelo Él contigo juega y eso a mí me enferma Linda estrella, bésame y así te vas a olvidar de él Linda estrella, bésame y así te vas a olvidar de él De Team Marín, de Don Pingüe, tu karma karate te refue ¿Acaso tú no lo quieres ver? Juega contigo y con otras tres De Team Marín, de Don Pingüe, tu karma karate te refue ¿Acaso tú no lo quieres ver? Juega contigo y con otras tres Mientras yo te espero y te doy consuelo Él contigo juega y eso a mí me enferma Linda estrella, bésame y así te vas a olvidar de él Linda estrella, bésame y así te vas a olvidar de él Olvídalo, olvídalo, olvídalo Dame la oportunidad de amarte de verdad Yo te voy a prometer que siempre te voy a amar Seré tu ángel guardián y te vas a cuidar Ya verás mi reina linda, cómo vas a disfrutar Quiero entregarte cariños sinceros o bien Sentero que llevo la luna de ti Demostrarte que sola hay una mujer que me lleva a la locura Ah, tú eres mi cura Ah, mientras yo te espero y te doy consuelo Él contigo juega y eso a mí me enferma Linda estrella, bésame y así te vas a olvidar de él Linda estrella, bésame y así te vas a olvidar de él Soy gestión 27, yeah, yeah, yeah Yo me romes en el beat, ah, ah, ah Yo soy Dak, en el castillo de los sueños D-A-K-H-D-A-G-H D-A-K-H-D-A-G-A-L-A-G-A-G